Hola profes, papás y mamás. Mi nombre es Andrea y esto es Escuelita Divertida. Hoy día les mostraré un video de cómo trabajar historietas y que enganche a los niños de modo que la disfruten y así el aprendizaje sea más significativo. Al fin y al cabo, las historietas son parte del currículo educativo en primaria. Normalmente, al trabajar historietas en primaria, trabajamos con los libros y las historietas que nos vienen en ellos. Y esos personajes no son personajes que ellos emocionalmente estén involucrados porque no los conocen y por lo tanto no se motivan con esta actividad. Recomiendo tener primero como parte del salón o en casa algunas historietas cómicas como Gaturro, como Mafalda, como Charlie Brown y leérselas a ellos. Dejar que ellos también las lean solos, que se enamoren de los personajes, que los comprendan, que se involucren bien con estas historietas hasta que las lleguen a conocer del todo a profundidad. Una vez que hagamos esto, podemos empezar a identificar qué tipo de burbujas como estas encontramos. Preguntarnos, ¿por qué esta tiene puntas? ¿Por qué esta es como una nube? ¿Qué significará cada una? Y luego ya así podemos pasar a la teoría que son estas. Estas son las burbujas que vienen en las historietas. Por ejemplo, el globo circular significa una conversación con un volumen normal de voz. La nube es un pensamiento. Las que tienen así como espinas o púas es un grito. Las que tienen como rayitas es un susurro o una voz baja, como un secreto. Las que tienen gotitas cayendo puede ser llanto, pero también puede ser sudor, como de nervios. Y finalmente, cuando salen varias puntas hacia abajo de una misma nube, es que son varias personas hablando a la vez. En esta oportunidad yo decidí hacer el ejemplo con Gaturro, ya que sus bromas son bastante simples, bastante infantiles. Y se adaptan para cualquier edad, ¿no? Para cualquier edad en primaria, por lo menos. Y en secundaria yo creo que también sacaría muchas risas. Lo único malo de Gaturro es que no lleva la teoría de las viñetas, mejor dicho, de los globos, como realmente te enseña la teoría, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algo que podría parecer una nube. ¡Algo Gaturro y aparece el gato! Algo que podría parecer una nube, pero no lo es. Lo que diferencia de una nube es que tenga las tres bolitas de cómo empieza una nube, ¿no? Sí tiene las conversaciones normales que vienen de dos voces o de las que vienen de una voz. Pero, por ejemplo, cuando gritan o hacen algo, no tienen las púas, sino más bien tienen ahí mismo como que letras mayúsculas, ¿no? Entonces, no sigue exactamente la teoría como nosotros quisiéramos enseñarla. Sin embargo, igual lo pueden utilizar porque es una forma de acercarse. Si es que a los niños les gusta Gaturro, tampoco lo quiten del mapa como una opción. Bueno, Charlie Brown no ha explorado mucho, te voy a ser sincera, pero Mafalda sí. Mafalda me ha gustado bastante a pesar de ser bien polémico, a pesar de ser más político. Uno a la hora de leerles puede seleccionar algunos que sean más sencillos, más simples para ellos. Y cuando uno los deja leer, se darán cuenta y se sorprenderán de lo inteligentes que son los niños y cómo a veces captan estas cosas polémicas e incluso genera discusiones, mostras, discusiones grandísimas en un salón de las mismas cuestiones y las mismas preguntas que se hacen a Mafalda sobre el mundo, ¿no? Entonces, a mí Mafalda me gusta bastante, lo utilicé el año pasado. Y la idea es poder sacarle fotocopia a estas historietas en una página A3. ¿Por qué? Porque los niños de primaria aún no regulan su letra, ¿no? Ellos en estos momentos todavía escriben bastante grande, algunos sí tienen la letra pequeña, pero van a necesitar el espacio para poder hacerlo bien. Entonces, yo sí recomiendo que sea de este tamaño en A3 para que puedan hacerlo, ¿no? Entonces, lo que sí les digo es que les va a encantar por experiencia, se divierten mucho, incluso ellos mismos me piden, por favor, Andrea, dame más hojas en blanco para poder rellenar. Y una forma de hacerlo también, no solo ellos solitos, sino también en parejas, lo cual es un reto más grande porque es ponerse de acuerdo en cómo va a ser el chiste, tener que pensar en cada viñeta, ¿no? O sea, si voy a escribir algo acá y me doy cuenta que está pensando, no voy a poner algo que está diciendo o que está susurrando, realmente tiene que ser algo que esté pensando, ¿no? Entonces, es todo un trabajo de razonamiento al hacer una historieta. Lo que a mí me gusta de Mafalda personalmente es que en sus libros se usan globos de todo tipo, como la teoría tal cual, ¿no? El de grito con púas, todo tal cual lo usan. Y además, en su mayoría, los libros son en blanco y negro, lo cual hace más fácil fotocopiarlos también, ¿no? Y creo que en caso en un colegio que no tenga los recursos para estar comprando libros para cada salón, basta con que compren uno solo, porque en un solo libro hay bastantes niveles, hay historietas mucho más complejas, otras más simples, y se las pueden dividir dependiendo del nivel cada profesor o cada maestro. Tiene que analizar qué es lo que quiere que su salón aprenda, cómo quiere que lo aprenda, cuál va a ser el nivel de complejidad, y en base a eso elegir cuál es leerle, ¿no? O en todo caso, cuál es usar. Y es un libro que se puede compartir de repente, de repente uno para todo primer grado, o de repente uno para todo primer y segundo grado, uno para todo tercer y cuarto, o de repente uno para todo primaria también, ¿no? O sea, no hay que complicarse tanto la vida, se puede compartir. Es muy importante dejarlos volar en su imaginación, que hagan chistes, porque eso es lo divertido de las historietas al fin y al cabo, ¿no? Que son chistosas, que son graciosas. Entonces, permitirles hacer chistes, permitirles volar, divertirse haciéndolas. Coméntame de qué quieres que hable en el siguiente video, porque a veces me escriben por Facebook, diciéndome, sí, quiero saber más, me gustaría, pero no son claros sobre el tema. Propóngame temas así, clarísimos, puntuales, y yo prometo grabarlos en los siguientes videos. También pienso invitar profesoras de acá, de Lima, de Lima, Perú, para que puedan compartir sus ideas, ¿no? Y de ahí ir formando poco a poco una comunidad educativa, que no sean solo mis ideas, sino las ideas de muchos, incluso de los que no viven acá, también pueden incluir sus ideas. Escríbanme, pónganme, no solamente por mensaje privado, sino póngalas ahí para todos. Hay que compartir también, ¿no? Y nada, si les gustó el video, por favor, dale like, suscríbete a mi canal, también tengo mi Facebook, mi Instagram, toda la información está abajo. Así que espero, espero en el próximo video, y gracias.